Llega un instante de recuerdos y Alejandro Romay aún hoy es recordado como una muy buena persona y sobre todo como un tipo muy generoso por sus compañeros, trabajadores, artistas, técnicos. Qué lindo que te recuerden así, ¿eh? Salimos a preguntar y todo esto nos dijeron de él. Esa Navidad, Papá Noel con su ayudante enfermo trabajó hasta caer rendido. Entonces, algo fantástico ocurrió. Lo que nos divertía muchísimo era que siempre para Navidad grababa algo para transmitir una felicidad hacia la gente, ¿no? Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo, no sé qué. Y en un momento terminamos todos disfrazados como de duendes y no me acuerdo yo, parecí como con una copia y no sé. No me acuerdo vestida de qué, de ñomo parecía. Y eso fue graciosísimo, no sé, tardamos un montón en hacerla porque de atentados todos. Bueno, y eso era Romay, que se le ocurría alguna cosa así, chau, la plasmaba, era un genio. Los 23, ponele, de diciembre, o un poquito antes, el 22, tal vez hacía una gran fiesta con toda la gente del canal, en donde él daba como un discurso de Feliz Año. Le parecía re importante pasar la fiesta el día 31 porque él decía que había mucha gente que él estaba sola. Y él decía que, bueno, que quiera prender el televisor y darle la oportunidad a no sentirse tan solo el 31. Entonces eso lo hacía como sin lugar a dudas. Yo cuando compré mi primer departamento tenía una deuda de 7.000 dólares. Y el dólar subía muchísimo en esa época, era como todos los días, creo que era la época, me acuerdo, de Alfonsín, me parece. Y yo estaba muy angustiada, se lo comenté a un camarógrafo. Y me dijo, ¿por qué no hablas con Romay? ¿Cómo voy a hablar con Romay? No lo conozco. No, no, pero él tiene una fundación, bla, bla, bla. Bueno, fui, pedí la entrevista, me la dieron como en los 20 días. Yo temblaba, estaba haciendo Libertad Condicionada, alguna de esas novelas. Y él me recibió en persona, yo era una actriz que empezaba. Y yo temblando le dije, mire, señor Romay, tengo este problema, tengo miedo que me saquen mi departamento, porque tengo nada y me dijo, bueno. Gladys, que era la secretaria de él, dale 7.000 dólares a la nena. Así, ¿eh? Como te lo cuento, yo temblaba. Bueno, pagué mi deuda y cuando venían mis cobros no veía el descuento. Y yo estaba re preocupada. Por favor, no me descuentan, me lo van a descontar todos juntos. Y él me dijo, vos vas a ganar tanta plata acá, quedate tranquila que yo te lo voy a descontar. Y así fue. Siempre le tuve mucha admiración. A veces te podía parecer, por ejemplo, te pasaba que te sentabas en un lugar y digo, pero ¿quién corno dijo esto? Y todos te decían, es orden de Romay. Como para que nadie dijera nada. Tenía una sensibilidad. Que a veces uno la menosprecia. Él sabía lo que es el gusto popular. Incluso cuando yo empecé en Canal 9 miraba de costado. Digo, viste que uno a veces viene con prejuicios y no le da el valor a lo popular que realmente tiene. Hoy le agradezco enormemente ese aprendizaje porque no hay nada más lindo que le saluda un laburante en la calle. Y eso se lo debo a Romay como todos los que transitamos por aquel Canal 9 tan maravilloso. Él caminaba su Canal 9 como si caminara por su casa. Me venía por las habitaciones, al libre, en la cocina, al baño, andaba por todos lados. Y él veía todo lo que pasaba. En aquel Canal 9 que era un hormiguero de artistas. Después en los pasillos te cruzabas con Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Mirta Legrán, Susana Jiménez, Calabro, Antonio Carrizo. Actores y actrices que grababan las telenovelas. Entonces, era... Constantemente estaba al tanto de todo y siempre estaba su cabeza creando. Después les quiero contar otra cosa. Son intimidades del estudio, ¿no? ¿Y por qué después ahora? Me encuentro muy extraña porque resulta que, ustedes saben, yo soy muy petiza. Y Romay se empeñó... Les explico por qué. Porque de toda la vida yo quise ser galán de Libertad a la Marca. Entonces está media petiza para mí. A esta altura ustedes ven que hacemos una pareja formidable. Y yo me encuentro rarísima al tú por tú con él que está tan petiza. Tan serio. Tan가지 my cara. Tan circles teu pandemic. Tan Kellí. Désays. Tan, tío. ¡Gracias!